Después de hacer esta receta, no volverás a usar cloro nunca más. Tampoco tendrás que gastar en detergentes caros para lavar y quitar manchas de tu ropa. Porque con la receta de hoy tu ropa volverá a su color original y no se verá curtida ni manchada. Esta maravillosa receta te durará más de un mes. Quédate hasta el final para que aprendas a hacer esta potente mezcla. Para esta receta vamos a necesitar una pasta de jabón de cuava o jabón sote. Cualquiera de los dos. Con ayuda de un rallador vamos a rallar la pasta de jabón de la siguiente manera. Déjame saber desde donde estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Cuando hayamos terminado. En una cacerola a fuego medio pondremos el jabón previamente rallado. Y añadiremos 400 mililitros de agua. Esto lo vamos a mover constantemente para que no se derrame nada. Lo dejaremos a fuego medio hasta que el jabón se haya disuelto por completo. El abrazo de hoy va para Nelky Quintero desde Colombia y Olga Rivera desde Puerto Rico. Gracias a las dos por siempre ver, compartir y disfrutar mis recetas. Cuando se haya disuelto todo el jabón, apagamos y dejamos reposar unos 10 minutos. Luego vamos a añadir una taza de agua oxigenada. Y por último, dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Movemos bien para incorporar todos los ingredientes. Nuestro último ingrediente y no menos importante es una cucharada de sal. Esto dará consistencia a esta mezcla. También ayudará a que se conserve por mucho más tiempo. Ahora tomamos un pote como este y vamos a añadir con ayuda de un embudo la mezcla preparada. Y listo. Aquí está nuestro jabón líquido para lavar y blanquear. Ahora te mostraré los resultados al usar esta maravillosa mezcla. Tomaremos una taza por cada lavado. Esta receta también la puedes usar en tu ropa de color. Con solo una taza, mira cuánto espuma hizo, es suficiente para lavar montones de ropa sucia. Lavamos como de costumbre y secamos. Lo mejor este producto no hace que tu ropa se ponga amarillenta, como pasa cuando usamos otros productos muy fuertes para el lavado. Quiero que califiques esta receta del 1 al 10 y me dejes la frase, ropa blanca, para saber que viste el video hasta el final. Búscame en YouTube, como un millón de ideas, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un video al canal. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!